A la verdad que la mía es mucha y lastimosamente los obreros somos muy, pero muy pocos, somos demasiados escasos. Hola, te habla Esther Barranco, es un placer para mí que vuelvas otra vez a escucharme en este nuevo episodio de podcast. Si estás viendo esto por la plataforma de YouTube, te recomiendo que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le dé me gusta a este video y comentes, pues el video pasado fue muy bien recibido, me encantó bastante leer tantos lindos comentarios de ustedes y espero, bueno, estoy segura que este episodio no va a ser diferente, porque siento que este episodio habla de Dios, habla de una característica de Dios que nosotros hablamos, pero no hacemos y no es lo mismo hablar que hacer, porque cuando nosotros hablamos, redundamos en teologías, redundamos en muchas palabrerías y a la misma vez no hacemos nada, es mejor hacer que decir y cuando Jesús hablaba sobre la mía es mucha y los obreros son muy pocos, me di cuenta que es así, lamentablemente hoy en día es muy difícil ver con cuántas manos, con cuántas personas contando los dedos de nuestras manos podemos contar a la hora de querer hacer un acto de amor por un desamparado, una persona de la calle, lo digo porque a mí me ha tocado muy, muy en fondo esto, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la mayoría de veces que Jesús estuvo caminando, siempre militaba con el corazón de ayudar a alguien y siempre tengo un lema que es, si tú no vives para servir, entonces tú no sirves para vivir, Jesús militaba aquí en la tierra ayudando al prójimo, ayudando a los demás, de hecho el mismo dijo en la Biblia, yo no vine para ser servido, yo vine para servir, él no vino para ser aplaudido, él vino para aplaudirle a otros, es algo muy extraño, pero a la misma vez comienzo poco a poco a entender que era lo que Jesús estaba haciendo aquí en la tierra, ayudar, lo que muchos de nosotros hoy en día no hacemos, hemos hecho un tiempo atrás, estaba comentando en la radio show donde tengo el placer de estar, de hecho este donde estoy grabando forma parte del radio show, estábamos hablando sobre un evento donde necesitábamos recaudar fondos para ayudar a necesitados, para ayudar a mendigos de la calle y tratar de buscar de todo el alrededor de acá, a las personas que no tienen un techo, para nosotros brindarle pues comida, para brindarle, bañarlos, cosas esenciales, y empezamos a decir, wow hermanos necesitamos recaudar fondos, y si no hay dinero pues por favor trate de venir, su tiempo es precioso, ayúdenos a bañarlos, ayúdenos a servir, ayúdenos a darle de comer por favor, y el mucho por favor, y el mucho por favor, y yo me frustré de hecho, creo que ese video se encuentra en YouTube creo, donde yo me puse a llorar, y yo empecé a llorar como una niña pequeña, porque yo sentí el dolor en ese entonces que sintió Jesús cuando vio la necesidad de todos los pobres, y dijo, wow, la mía esa es mucha y los obreros son muy pocos, porque cuando escuché que la iglesia estaba hablándole a las personas diciendo, por favor ayúdenos, queremos hacer algo para alguien, por favor ayúdenos, era como el clamor de una esposa que ha sido, le ha quitado todo, le han quitado todo, y le han botado a la calle, está pidiendo misericordia, para hacer un trabajo que le mandaron a hacer, no sé, yo misma me entendí en lo que yo dije, pero empezamos a decir, ay hermanos por favor ayúdenos a recaudar para poder ayudar, y yo pensé, yo pensé, cuando yo vi esas 700, casi 800 personas conectadas, de que automáticamente como un resuelte íbamos a levantarnos y decir, claro, claro, yo me uno, claro yo me uno, tal vez no es para donar, no se preocupe, tal vez no es para donar dinero, tal vez era para donar las cosas, para donar la pasta dental, para donar los cepillos de diente, para donar la comida física y traerla acá, tal vez era para donar su tiempo, para que no vengan a ayudar, yo pensé que todos íbamos a saltar como resuelte, y mi gran sorpresa fue que, fueron muy pocos las personas que saltaron de la silla, y yo me quedé sentada, y yo decía, que rayos estamos haciendo, y discúlpeme que lo diga así, no somos iglesia, hace muchísimo tiempo no somos iglesia, hace muchísimo tiempo perdimos nuestra identidad, nosotros no somos iglesia, nosotros no somos ecletos, ¿sabes lo que significa iglesia? Ecletos, hacia afuera, llamados hacia afuera, eso es lo que significa la palabra iglesia, nos hemos acomodado en cuatro paredes, buscando como hiena sangrienta, nuestro propio beneficio, queremos más, y como Dios a ti te puede dar más, y tú no deja lo viejo que tienes, muchos de ustedes son de las personas que le encanta pedirle al Señor, Señor, dame, 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 y hoy en la mañana cuando estaba platicando esto con algunas personas, le dije, nosotros somos tan expertos en pedirle a Dios, y Dios está tan dispuesto a darnos, pero nunca Él da para desparramarlo, nunca, Esther, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, por favor, explícamelo mejor, ok, imagínate que tienes en tu casa una televisión, ok, una televisión, normal, ahí está, en tu casa, y de un momento a otro tú comienzas a orar, y le dices al Señor, por favor, por favor, por favor, yo quiero la televisión, yo quiero una televisión, y quiero la televisión más moderna, quiero una televisión del 2030, no sé, hablando en fe, quiero una televisión bellísima, que proyecte holograma, que me traiga un idóneo, una idónea, una televisión así, buenísima, y le oras al Señor, y el Señor es tan lindo que te dice, si sabes que te voy a bendecir con una pantalla, te voy a bendecir con esa televisión que tú quieres, te voy a bendecir, te voy a bendecir con eso, pero donde rayos la vas a poner, si en el lugar donde puede ir esa televisión moderna, tú tienes la vieja, así ves, y qué vas a hacer con esa vieja, por eso, Dios nunca te va a dar, como para que tú eches a perder, Él siempre da lo justo, a la medida justa, porque en Dios no hay desperdicio, y yo entendiendo ese principio, y yo dándome cuenta que la gente hoy en día, no entiende ese principio, queremos acaparar todo, todo, si tiene una casa, quiero más casa, si tengo un apartamento, quiero más apartamento, si tengo dinero, quiero más dinero, todo es yo, todo es tu ego, todo es tú, pero cuando vas a darle algo, al que verdaderamente lo necesita, cuando te vas a despojar, y saber que si tienes dos pesos, uno puede ayudar a tu hermano, cuando te vas a quitar el pan de la boca, para dárselos de comer, a alguien que verdaderamente lo necesites ser, pero tú no sabes, me costó muchísimo sacrificio, esas son las ofrendas que a Dios le ama, a Dios le agrada y a Dios le gusta, Dios no mira con agrado, los 100 dólares que depositas, en el costo de la ofrenda, ojo, no tengo nada con eso, pero sabes la ofrenda que a Dios más le gusta, la ofrenda que a Dios más le gusta es, cuando tú agarras y le das de comer, a alguien que verdaderamente lo necesita, esa ofrenda le gusta más a Dios, ¿por qué? porque le estás ayudando, a uno de sus débiles, a uno de sus chiquitos, y cuando yo estaba ahí sentada, y estaba escuchando todo lo que estaba pasando, mi corazón se contractó, hasta tal punto, porque yo dije, wow, como iglesia deberíamos saltar, y decir, eme aquí Señor, envíame a mí, pero hoy en día, no queremos ser enviados donde hay necesidad, queremos ser enviados donde hay abundancia, hoy en día queremos que nos lleven a donde todo está resuelto, y todo está bien, cuando el doctor nunca viene para los sanos, solamente viene para los que están enfermos, pero queremos que nos lleve a los lugares donde hay altares, a los lugares donde hay aplauso, porque yo quiero un ministerio, pero tú no entiendes que la palabra ministerio significa servir, si tú no puedes servir a un pobre, a un desamparado de la calle, que te hace a ti creer, que vas a poderle servir a uno que está dentro de la iglesia, porque si todo el mundo quiere ministerio hoy en día, pero quiere ministerio para brillar, estamos creando sin darnos cuentas, estrellas adentro de la iglesia, la iglesia se ha vuelto un show de farándula, nosotros no somos iglesia, perdimos nuestra identidad hace muchísimo tiempo, la única forma de que la iglesia pueda volver a recuperar su identidad, es asumir el papel que Jesús le entregó, cuando la trajo al mundo, y es ayudar a tu prójimo, cuando tú sales afuera y haces un pequeño acto de amor, Esther yo he hecho un acto de amor, oye te voy a decir algo, no vamos a cambiar el mundo, no vas a cambiar el mundo, dándole de comer a alguien, no vas a cambiar el mundo, pero si le vas a cambiar el mundo a alguien, muchas de esas personas que están ahí en la calle, no están ahí en la calle por el alcohol o por la droga, y si es así, gloria a Dios, yo quiero restaurarle, algunos de ellos son indocumentados, y no tienen donde ir, algunos de ellos lo botaron de su casa, algunos de ellos están siendo perseguidos para matarlo, olvidamos que los techos de nuestras iglesias, fueron creados como refugios para los débiles, que en la parte de atrás podemos darle de comer a miles, la palabra de Dios no te la van a aceptar solamente porque vayas con, oh Dios te bendiga mi hermana, cuando va acompañado de un pan y un bocado, oiga mi hermano, wow, eso hace hasta bien al alma, cuando tú vas solamente con un Dios te bendiga, ellos quieren ver al Dios que a ti te está bendiciendo, quiere ver al Dios que a ti te está proveyendo, me duele, sabe, me duele, me duele, me duele, me duele el alma, me duele la vida, me duele, me duele, me duele, porque yo estoy segura que si Jesús viene hoy mismo, se sentiría triste de ver lo que nosotros no hemos convertido, somos piedras, y yo lo único a veces que le pido al Señor, Señor por favor no permita mi corazón se vuelva de piedra, no permita que por causa de tanta maldad que he estado viendo, el corazón mío se enfríe y no quiera, no quiera ver al prójimo y ayudarlo, por favor no lo permitas, ese es mi grito diario de todos los días, por favor ayúdame a hacer el bien, ayúdame a yo sentirme bien haciendo el bien, y que toda la gente que yo he estado viendo haciendo el mar, corrompa mi corazón y me haga igual que ellos, permíteme mantenerme íntegra y pura y con un corazón de carne, sensible a la necesidad de mis hermanos, por favor, es mi grito diario de todas las noches, cuando yo me incobrar y le pido al Señor por favor, yo sé que tú eres real y yo sé que tú existes, por favor, te pido que me mantengas así, que me lleves donde hay necesidad, que me lleves donde la gente ya no quiere ir, que me lleves donde los cristianos ya no quieren poner un pie, que me lleves donde ya se olvidaron las personas de ir, donde las viudas, los huérfanos, los necesitados, llévame a ese lugar, es mi oración diaria de todos los días, yo le pido al Señor en silencio, le digo por favor, ayúdame Padre, ayúdame, 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 y de un momento a otro, a veces yo le he dicho al Señor, proveeme de tal forma Padre, que yo no tenga que abrir mi boca para pedir, para hacer el bien a alguien, ya yo he llegado a ese punto, ya yo he llegado a un punto donde ya yo no quiero pedir a la iglesia, levantemos una ofrenda para ayudar a alguien, me duele, ya me molesta, porque ella la gente hasta lo da con rabia, lo da con dolor, pero usted muy bien, que le da sus 100, 200, 500 dólares, a un tranquilador de ovejas, que agarra y invierte todo el dinero que usted le da, en cosas tan vanas y materiales, bien por ellos, bien por ellos, o sea, ellos le van a dar cuenta a Dios, pero su corazón se vuelve más sensible, cuando usted lo tienen que manipular, me da rabia, porque somos ciegos y no estamos viendo, aún con nuestros ojos abiertos, somos ciegos espirituales, no dejamos manipular, hoy en día, para que usted abra su ofrenda, para que usted des ofrenda, para que usted abra su corazón a querer ayudar a un prójimo, lo tienen que manipular, Dios te va a bendecir el día de hoy, Dios va a abrir el cielo a tu favor, tienes que escuchar las palabras claves, y hoy en día tenemos magos adentro de la iglesia, que estudian bien el vocabulario que tienen que decir, tenemos comerciantes adentro de la iglesia, que saben que es lo que a ti te va a hacer abrir tu bolsillo a dar, ay no te preocupes Dios, el día de hoy te dice, que por ese, te miran bien el reloj, tiene un reloj Rolex, ok, esos mil dólares que el día de hoy tuvo ofrendar, el Señor te lo va a multiplicar, te va a dar cinco mil, te va a dar una empresa, te va a dar un carro, te va a dar esto, te va a dar lo otro, tienen que manipularte, y si yo a ti te digo que hay ofrendas, donde tú no vas a recibir nada, eh, ahí es donde molesta verdad, porque hay ofrendas, donde tú la das y la das por amor, porque tú no quieres cosechar un carro, ni una casa, porque hoy en día nada más nos metieron en la cabeza, que la única siembra que va a dar resultados, son aquellas siembras que tú tienes que ver algo, de parte de esa siembra para atrás, pero y la siembra que tú tienes que dar, por amor, porque te duele la persona, a quien tú estás ayudando, porque cuando tú dejes esos diez, cuando tú dejes esos cien, cuando tú dejes esos veinte, no vas a recibir nada de ello, no vas a recibir una palabra profética, no vas a recibir un wow, sino que vas a recibir unas gracias, una gracia, es lo único que vas a recibir, no se te va a abrir y de que el cielo, oh yo voy a ser, yo como yo soy profeta, yo soy un profeta muy famoso, voy a orar en el cielo a tu favor, por tú darme ese dinero, ahora cierra tus ojos y recibe de parte del Señor, pero uno de las calles que tiene para darte, por eso cuando tú preparas banquete, para tus hermanos y la gente que a ti te puede dar, ahí está tu recompensa, en lo que tu hermano te vaya a poder dar, pero dice bienaventurados, son aquellos que dan a los pobres y a los necesitados, porque en el día, en el día de Dios, Dios acordará de ellos, me duele ver como nos dejamos manipular, me arde el corazón cuando yo veo como caemos en tantas cosas creadas por el hombre para sacarte el dinero, me arde el corazón ver como hemos convertido la iglesia en una maquinita de hacer dinero, acomodándonos, me he dado cuenta que hoy en día tenemos alfombra y ya dejamos los cilicios, tenemos sillas más cómodas, pero no nos sentamos a escuchar un mensaje, tenemos bocinas de muchísimo volumen y alta calidad, pero no nos sentamos a escuchar, tenemos hoy en día aire acondicionado, pero somos muy pocos lo que vamos a la iglesia, ¿dónde fue que todo falló? ¿dónde fue que nos olvidamos de amar a nuestro prójimo? Es que ahí no hay visitas en YouTube, ahí ya no hay likes, ahí ya no hay me encanta tu trabajo, ahí ya no hay luces, lo que hay eres tú, tu esencia, tu persona y eso habla más de ti, y de hecho cuando yo dije, ok, voy a ayudar en este evento a los necesitados, hubo una persona que se acercó a mí, y me dijo, pero tú eres influencer, ¿cómo te vas a poner a eso? Es una muchacha con tantos seguidores, ¿cómo te vas a poner? a darle de comer a esas personas, por lo menos si lo vas a hacer, tómate un par de fotos, él sabe quién es, tómate un par de fotos, para que las personas vean, o si tú quieres solamente ve al evento, dale un plato, tómate un selfie, y lo subes a las redes sociales, te duras ahí como 15 minutos haciendo eso, y luego te largas y ya, y yo me quedé, wow, en serio, en serio, yo dije, no, espera, yo no soy eso, lo que yo tengo no se negocia, la empatía que siento por esas personas, y me he dado cuenta hoy en día, que las personas que dan, son aquellas que entienden, que se sienten no tener nada, las que dan más, las que dan más, son aquellas que entienden, que se siente cuando tú no tienes nada, y alguien te lo da todo, y ese mismo sentimiento, lo quieren compartir con otra persona, me acuerdo muy bien que le dije, a esa persona, verdaderamente que tú eres un influencer, eres un influencer, eres un influencer mediático, eres un influencer de redes, eres un influencer de dinero, eso es lo que tú eres, yo no soy un influencer de dinero, yo soy un influencer que aspiro cumplir con la palabra influencer, e influenciar a una generación, que si me vean que estoy haciendo algo, que me vean y eso lo inspire a ello a hacerlo, a transformar, a cambiar, a hacer algo por este mundo, que verdaderamente clama a gritos, que hagamos algo, me molesta, me molesta, se lo digo, yo estoy haciendo este podcast, y estoy aquí sentada, y me molesta todavía, me molesta, estoy molesta, y si lloro, o lloré un poco, y me vieron llorando, es porque estoy molesta, sigo molesta, y sabe por qué sigo molesta, porque el mar siempre va a seguir avanzando, si nosotros los buenos no hacemos algo, el hambre va a seguir atacando al mundo, si lo que tienen no dan, tenemos que dar, tenemos que dar, tenemos que dar tiempo, tenemos que dar comida, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, los pobres, los que están llamando a grito, como iglesia, están diciendo, necesitamos algo, al final de cuentas, vuelvo de nuevo, a la misma oración, donde le pido al Señor, Señor por favor, permite que los malos no ganen, permite que los malos no ganen, permite que en esta batalla, que hacemos diario, sean más los buenos, que los malos, sean más lo que dicen, voy a ayudar, que aquellos que dicen, y para qué se hacen dinero, yo entiendo que hay personas, hoy en día, que han sido muy maltratadas, por personas, que les robaron todo, que hicieron, malgastaron ese dinero, pero hay un Espíritu Santo, oígame bien, hay un Espíritu Santo, que da testimonio, en donde usted está, invirtiendo ese dinero, si usted dio, y no tuvo los resultados, que usted estaba esperando, es porque usted nunca oró, y nunca sintió, de parte del Espíritu Santo, sino que usted fue movido, por sus sentimientos a dar, pero hay un Espíritu Santo, que a ti te confirma, donde tú tienes que dar, y para qué lo tienes que hacer, Dios todavía sigue hablando, lo que pasa es que hoy en día, somos muy sordos, muy fácil de manipular, basta, basta, no puede usted seguir en lo mismo, no puede usted seguir en lo mismo, mi hermano, ya basta, ayude a su prójimo, ámelo, ámelo, porque su prójimo, necesita ser amado por usted, necesita que le predique al Jesús, que usted tanto, le habla, pero que se lo predique, con un plato de comida, para que crea, en que hay un Dios, que verdaderamente bendice, si usted no lo puede hacer aquí, donde yo estoy, por estos lados, hágalo en su, por allá, donde usted vive, por su casa, hágalo con un mendigo, de por allá de su casa, usted no va a cambiar el mundo, pero como le digo, va a cambiarle el mundo, a alguien, usted no sabe, si dándole de comer, hoy, usted le está dando de comer, al futuro evangelista, que va a cambiar el mundo, usted no sabe, si dándole de comer, hoy a esa persona, usted está hablando, con una persona, que tiene un don de milagro, usted no sabe, si usted dándole de comer, está hablando, con un misionero, usted está hablando, con un futuro doctor, con alguien provechoso, para la sociedad, que puede hacer de bendición, a miles y miles de personas, cuando usted da un plato de comida, no le dé un plato de comida, a la persona, déle un plato de comida, a la generación, que esa persona carga por dentro, déle un plato de comida, a lo que esa persona, lleva por dentro, porque cada uno de nosotros, cargamos generaciones, dentro de nosotros, y cuando nosotros, hacemos algo, por una persona, no se le estamos haciendo, a esa persona, se le estamos haciendo, a millones de generaciones, que habitan dentro, de esa persona, Así que el día de hoy, yo te vengo a decir que van a haber ofrendas que tú vas a sembrar y no vas a cosechar un apartamento y un carro. Hay ofrendas que tú vas a dar hoy en día que tal vez tú no llegues a cosechar. Hay ofrendas que tú vas a sembrar hoy en día que tú no vas a ver la cosecha, pero tus hijos sí, pero tus nietos sí, pero tus bisnietos sí, tus tataranietos lo van a ver. Puede ser que el día de hoy tú le des de comer a una persona que en el futuro le vaya a proveer alimento y techo a tu hijo. Pero no lo haga con esa mentalidad, hágalo porque le duele darle, porque le duele verlo mal, dele porque a usted le nace de su corazón dar, sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero evangelio, ese es Jesús, el Jesús que ellos tanto están esperando ver. La tierra clama por ver las manifestaciones de los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no van a ser manifestaciones si primero no se despiden de la idolatría, el ego que tienen. Tienen un amor, hace mucho tiempo que muchos de ustedes ya no aman a Dios, aman a su ego y tienen idolatría con su propio yo, su propio ser, todo es yo, 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 yo. Son unimanes para arrastrar propias bendiciones y se engordan como los cerdos, pero no se han dado cuenta que Dios a ustedes le ha mandado a dar. Si hoy tú quieres ver bendición, si hoy tú quieres ver rompimiento en tu casa, si hoy tú quieres ver que las puertas se te abren, hay ofrendas que se dan con amor y con dolor, que son capaces de abrir el cielo a tu favor. Y no, yo no te estoy profetizando, yo no te estoy diciendo que te van a dar una casa, no te estoy diciendo que te van a dar esto y te van a dar lo otro y te van a dar papeles. Lo único que te estoy diciendo es que esa siembra que tal vez tú vayas a dar el día de hoy va a ser lo que te vaya a abrir la puerta, va a ser lo que te vaya a abrir los cielos, tal vez no para ti, tal vez para tu familia, tal vez para alguien que verdaderamente es cercano a ti y lo necesita. Hay ofrendas que duelen, pero esas son las ofrendas que Dios ve con muchísimo más agrado. El día de hoy yo te vengo a ti a pedir que lo hagas, que trabajes, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Dios te bendiga, espero que este podcast te haya ayudado, inspirado y confrontado. Siempre hay un poquito de todo en estos podcasts, o sales confrontado, o sales llorando, o sales feliz, o sales con una palabra de fe y esperanza para tu vida. Pero lo único que yo te quiero pedir el día de hoy es que si te gustó y estás viendo esto por la plataforma de YouTube, te recomiendo que le des me gusta a este video, que lo compartas con alguien que lo necesita, que te suscribas al canal, que active la campanita de notificaciones y comentes en la parte de abajo, pues estoy muy interesada de ver lo que tienes que comentar. Y señores, esto va a ser hasta el próximo podcast.